Hoy el balompié peruano está de luto, nuestro querido Roberto Ochale, ídolo de la Universidad de Deportes, ídolo de las selecciones peruanas, partió, dejó de existir el día de ayer a las 7 de la noche y estamos en los exteriores del velatorio de Jardines La Paz, en La Molina, y nos han dado unos minutos, agradecimiento profundo a la hija del gran Roberto Ochale con Alexandra. Alexandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. A nombre de TV Perú, nuestras más sentidas condolencias. Gracias TV Perú, gracias por estar en este momento con la familia, recordando a mi papá. Luchó mucho estos últimos meses, pero la enfermedad de la diabetes es bien complicada, más otras cosas que él tenía, otras condiciones que se agravaron a raíz de la diabetes y la gangrena que tenía en el pie izquierdo, más las diálisis, ya su cuerpito no pudo. Ya tenía que descansar, ya estaba sufriendo mucho. Yo creo que le toca ya estar al lado de Dios, de sus padres, de Lolo, de Pelé, jugar allá un partido y no sufrir más acá. Estaba sufriendo mucho. En la clínica cada día tenían que hacerle tantas cosas, tantos procedimientos médicos que en verdad eran dolorosos para la familia. Ver cómo estaba terminando sus últimos días, sus últimos meses. Esto iba a llegar de cualquier manera. Y bueno, se dio ayer, ¿no? Se dio ayer. Ahora, todo el fútbol, perdón, está de luto, nos deja el gran Roberto, pero vayamos quizás a un recuerdo que te queda grabado de papá. A mí me queda el recuerdo de cómo nos cuidaba, ¿no? Cómo le pertenecíamos. Él es una persona muy familiar, muy protectora. No se quería ir por no dejarnos. Entonces yo valoro mucho eso y siempre nos cuidó, siempre hizo lo que pudo por nosotros. Nos dio todo, lo que pudo. Todo lo hacía por la familia, por mi mami, por mis hermanos, por mí. Su cariño, su alegría, su forma de ser. Voy a extrañar todo, vamos a extrañar mucho de él. Pero, como te digo, ya estaba sufriendo. Y creo que Diosito sabe, los momentos de él son los que él decide. Y bueno, ya está en la gloria de Dios. Lo decías, está en la gloria de Dios ahora, Alexandra. ¿Qué se tiene planificado? Quizás por ahí ya la gente universitaria se comunicó con tu persona. Sí, el día de mañana va a ser la cremación. Antes de ello va a haber un homenaje en el Monumental. No tenemos el horario preciso, pero imagino que será a partir del mediodía. La cremación es a las dos y media, entonces tenemos que estar dos y media ya con él acá, nuevamente regresando del Monumental. Y él se tiene que ir por la Puerta Grande, con las honras y los cariños de todas las personas que lo quieren despedir. Y sobre todo el hincha universitario que siempre lo tiene muy presente. Sí, el pueblo peruano, ¿no? Y la gente que no está en Perú, pues también lo desea despedir de esa manera a lo grande, como él es un ídolo, un grande. La última, Alexandra, de antemano te agradezco estos minutos que nos estás dando. ¿Cuál sería el mensaje a toda la familia de Roberto Chale, a toda la familia del fútbol peruano que siempre lo llevará presente al gran Roberto? Que lo recordemos como lo que fue, un grande, un gran ídolo, un gran deportista, una gran persona, un gran estratega. Que todo lo hacía con estrategias en su vida, para su vida. No solamente en el fútbol, sino en su vida personal. Y que lo recordemos con la alegría que él tenía, ¿no? La alegría, el jolgorio y el amor y el cariño que él brindaba al pueblo peruano. Muchas gracias, Alexandra. Gracias a ustedes. Bueno, está con nosotros Alexandra Chale, hija del gran recordado Roberto. Adelante, estudios. Sí, muchas gracias, pues, Alfredo.